Bueno, el día de hoy vamos a explicar cómo se pueden hacer diferentes técnicas de cabello para diferentes tipos de amigurumis. Después de tener esta base de acá, que esta base de acá son los consecutivos de aumentos que voy a dejar aquí arriba a continuación, después de tener esta basecita así de trabajo, lo que vamos a hacer es que podemos hacer diferentes tipos de cabello. También depende del arco que cada uno de nosotros lo querramos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una muñequita que aquí esta base la hice en un color diferente para que la pudieran ver y también mira cómo va a ir el cabello del arco de la construcción de toda esta muñequita. ¿Cómo se haría, por ejemplo, el cabello de ella? El cabello de ella se hace con la base de aproximadamente unas 20 cadenetas Aquí tenemos un largo de 20 cadenetas y nos vamos a regresar en punto raso en cada una de las cadenetas. Al finalizar este punto, el espesor del cabello lo vamos a determinar por qué tanto espacio vamos a dejar dentro de los puntos. Por ejemplo, acá claramente estamos dejando aproximadamente dos puntos para continuar en el siguiente. Esto nos va a permitir este tipo de espesor en el cabello, pero si lo queremos más frondoso tenemos este otro ejemplo que mira, acá va en cada uno de los puntos va a ir el cabello, es un cabello que tiene muchísimo más trabajo y este también es un cabello que está un poco más cortito, es de menos puntos. Eso va a depender del tipo de cabello que ustedes le quieran realizar a cada una de sus muñequitas. En este caso, lo que vamos a hacer es que acá no lo vamos a tejer, no es en este, sino vamos a contar uno, dos y en el siguiente lo vamos a hacer en punto raso y otra vez volvemos a repetir la acción. Lo vamos a hacer en un cabellito un poco más corto, vamos a hacer aproximadamente unas ocho cadenetas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nos vamos a regresar en la segunda cadeneta con punto medio alto eso va a hacer que el cabello vaya a quedar más grueso y se va a ver un poco más liso vamos a volver a contar uno, dos y en el siguiente vamos a hacer punto raso y quedaría así. Si este punto lo podemos hacer un poco más largo va a tener esta apariencia que tiene esta hermosa bella entonces, mira, en este caso le recogimos un poquito en la parte de atrás todo es en punto medio alto y como el cabello es bastante largo también va a tener nuevamente una torsión al final como lo llamamos en algunos lugares se le va a hacer unos chinitos o se le va a hacer un cabello medio crespo pero solamente en las puntas y en esta área se le va a ver muy liso, ¿cierto? Bueno, ¿cómo también podemos hacerlo? como esta hermosa virgencita esta virgencita está realizada pero en punto bajo y como se pueden dar cuenta no tiene tanto liso y se encrespa un poquito más aquí solamente realizamos el cabello en la parte inferior porque pues ella lleva aquí un manto y en este caso si se pueden dar cuenta no tiene la textura del VLO para que podamos obtener un espacio aquí más peinadita y acá sí se realizaría en todo el cabello bueno, espero que este tip les haya servido mucho para cada uno de sus proyectos para que sigan realizando nuevas creaciones y los esperamos en nuestro canal para que nos sigan y para que tengan nuevos tics de cabello nuevos tics de muñecas y también tenemos hermosos amigurrumis para realizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!